Hola amigos, hoy vamos a preparar una receta estupenda, hoy vamos a preparar una riquísima tarta delicia de trufa. Es una tarta que se prepara muy rápidamente y muy fácilmente, de las que requieren poquito tiempo dedicado en la cocina. Para preparar esta riquísima tarta, tomad nota de los ingredientes que vamos a necesitar, porque con ello vamos a quedar fenomenal en cualquier cumpleaños, día de fiesta, incluso en las navidades. Así que no dudéis y hacedla. Prepararemos la base de nuestra tarta con 300 gramos de galleta integral tipo digestible, 100 gramos de mantequilla sin sal, 50 gramos de nueces y una cucharada de azúcar. El relleno lo vamos a preparar con un litro de nata para postres o crema de leche para batir. El preparado de paraflam para cantidad de un litro, el que yo tengo aquí ya lleva la azúcar incluida. Le vamos a dar un poco más de textura con 4 hojas de gelatina, que cada hoja pesa aproximadamente 2 gramos o su equivalente en grenetina o el equivalente en gelatina en polvo. Y vamos a necesitar chocolate, 300 gramos de chocolate en total. Yo tengo aquí 175 gramos de chocolate negro y 125 gramos de chocolate con leche. Y para finalizar nuestra tarta y darle una decoración por encima, vamos a hacer unas virutas de chocolate con 150 gramos de chocolate negro que yo ya tengo preparado. Y vamos a utilizar también un molde, un molde a ser posible desmoldable. Yo tengo aquí uno que tiene diámetro de 27 centímetros y ya lo tengo preparado con papel de hornear en el fondo. Así que con estos ingredientes vamos a preparar esta deliciosa receta. Lo primero que haremos será picar nuestra galleta con la ayuda de una picadora eléctrica. Vamos a ir alternando galleta y un poco de mantequilla. La mantequilla está fría, así se me va a impregnar y se irá mezclando. También añadiremos un poco de nueces porque como no cabe todo de una vez lo vamos a hacer en varias partes y un poco de azúcar. Ponemos un poco más de galleta y ahora trituraremos. Yo he elegido galleta digestiva pero si a vosotros os gusta otro tipo de galleta utilizarla sin ningún problema. Lo vamos a ir poniendo en un bol amplio y así iremos haciendo con toda nuestra galleta. Una vez que tenemos toda la mezcla de galleta ya bien triturada vamos a ponerla en el fondo y un poco por las paredes de nuestro molde. Acoplándola muy bien y presionando con la parte de detrás de una cuchara. Esta base para hacerla un poco más crujiente la vamos a hornear. Así que tendremos ya puesto el horno a precalentar a 180 grados. Ya tengo muy bien colocado toda la base de galletas en el fondo de nuestro molde y vamos a llevarla a hornear a 180 grados durante 10 minutos para que se quede un poquito más tostadita y luego la dejaremos enfriar por completo y seguimos con nuestra receta. Una vez que tenemos la base de galletas ya fría después de haberla horneado vamos a seguir con nuestra receta y vamos a preparar el relleno. Lo primero que haremos será introducir las hojas de gelatina en un bol con agua fría. En este caso siempre haremos caso de las instrucciones del fabricante y éste nos indica que hay que hidratarlas. He puesto una olla al fuego en la cual vamos a poner la nata. Vertemos toda la nata y le vamos a poner el sobre de preparado para flan. Lo tengo a fuego muy bajito, de hecho prácticamente parado. Lo vamos a disolver rápidamente y le vamos a añadir los chocolates que ya lo tenemos troceados porque eso nos va a ayudar a que se hagan o se disuelvan mucho antes. Añadimos el chocolate con leche también y mezclamos y estaremos aquí removiendo sin parar a fuego medio hasta que rompa a hervir. Ya comienza a hervir, apagamos el fuego, escurrimos muy bien y mezclaremos hasta que se incorpore, que va a ser cuestión de un segundito porque con el líquido tan caliente se disuelve enseguida. Una vez que ya tenemos muy bien diluida la gelatina, vamos a poner la mezcla sobre nuestra base de galletas que ya está bien fría, con cuidado de no quemarnos. De hecho vamos a utilizar un cazo y así mucho mejor Dejaremos enfriar a temperatura ambiente y luego pasaremos a la nevera de 2 a 3 horas hasta que quede bien cuajada Mientras se nos enfría nuestra tarta vamos a ir derritiendo el chocolate para hacer las virutas de encima Vamos a ir derritiéndolo en el microondas a pequeños intervalos de unos 15 segundos hasta que esté completamente fundido Una vez que ya tenemos el chocolate bien fundido, vamos a ponerlo sobre la encimera bien limpia o sobre el mármol para templarlo Ahora mismo está sobre unos 50 grados y el objetivo es que llegue a estar sobre unos 30, 28, 30 grados Prácticamente a temperatura ambiente Con una espátula vamos a ir moviéndolo y estirándolo para que se vaya templando Con el frío del mármol este efecto lo vamos a conseguir rápido, en unos minutos lo tendremos listo Una vez que tenemos ya templado nuestro chocolate vamos a estirarlo Y dejaremos una película de unos 2 milímetros aproximadamente Para que nos salgan unas virutas un poco gorditas Esperaremos a que comience a cuajarse para ir sacando las virutas Cuando ya tocamos y vemos que ya no se nos quedan los dedos marcados con el chocolate Vamos a ir empezando a sacar virutas Simplemente tenemos que dejar deslizar la rasqueta Y sacamos unas virutas preciosas Ya tenemos todas nuestras virutas bien sacadas del chocolate Vamos a dejar reservar hasta que la vayamos a utilizar para decorar nuestra tarta Esperaremos a que se nos cuaje bien Ya tenemos bien cuajada nuestra tarta y la vamos a desmoldar Pasaremos una paleta alrededor para asegurarnos de que está bien despegada del borde Y como es un molde desmoldable nos va a resultar muy cómodo abrirla y sacarla de aquí Como tenemos papel de hornear en la parte de abajo También nos va a ayudar mucho a que nuestra tarta se deslice sin que se haya pegado nada en la parte inferior Y ahora ya pasaremos a decorarla Decoraremos nuestra tarta con las virutas que ya tenemos bien frías Que las hemos tenido un ratito también en la nevera para que se queden bien frías Y bien tiesecitas Vamos a ir poniéndolas para que hagan una especie de montañita en el centro Que le den volumen a nuestra tarta Una vez ya tenemos bien repartido toda la viruta de chocolate Le vamos a poner un poquito de azúcar glas por encima Solo un toquecito como si nuestra tarta estuviese nevada Como yo tenía unas frambuesas en la nevera Voy a aprovecharlas y le vamos a poner unas cuantas para darle un toque de color Aparte de que le viene fenomenal Porque la frambuesa y el chocolate combinan genial Y con estas serán suficientes Así ya tendremos lista para servir nuestra riquísima tarta Delicia de trufa Para una fiesta, para un cumpleaños, para un día especial Ya habéis visto, se prepara muy fácilmente y sin ninguna dificultad Así que como siempre os digo, probadla, os va a encantar Si os ha gustado mi receta, ya sabéis Suscribiros, dar a me gusta y compartir Nos vemos en mi próximo vídeo, os espero Y por favor recordad Los anuncios o consejos publicitarios que aparecen en nuestras recetas No los saltéis Si podéis, verlos en su totalidad Para vosotros no tiene ningún coste Y a nosotros nos ayuda mucho a mantener nuestro canal Desde aquí muchas gracias Y sobre todo gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Hola amigos, hoy traemos una receta estupenda Hoy vamos a preparar una deliciosa tarta No, deliciosa no voy a decir porque es delicia de trufa